Inicia hoy una nueva travesía de este Club de Ciclismo de la Ciudad. La primera etapa partirá desde la Bella Hija del Sol y llegará hasta el municipio de San Vicente de Chucurí. Hoy damos inicio a la travesía de todos los años del Club de Ciclismo Yariguíes, que este año escogimos como destino la ciudad de San Gil Santander. Hoy, 17 de abril, llevaremos a cabo la primera etapa, que es la etapa Barranca Bermeja-San Vicente, de la primera etapa de la travesía, 75 kilómetros aproximadamente de una trocha muy bonita. Alrededor de 20 ciclistas pedalearán por estas importantes vías del departamento, acompañados de un grupo logístico que brindará todo el tema de hidratación y seguridad de los ciclistas en las vías. Estaremos llegando a San Gil, son tres etapas. La segunda sería San Vicente-Zapatoca y la tercera sería el viernes 19, Zapatoca-San Gil. Estaremos en San Gil el viernes santo y nos quedaremos allá en esta ciudad sábado y domingo, viernes, sábado y domingo y retornaremos a la ciudad de Barranca el domingo a una hora de la tarde. La segunda etapa irá desde San Vicente de Chucurí hacia Zapatoca y la última se desarrollará desde Zapatoca hasta el municipio de San Gil. Pues en este año el club tiene previsto unas dos, tres actividades más aproximadamente, entre travesías y válidas y eventos aquí de nosotros. Sí, invitarlos cordialmente a toda la gente amante de la LMTV y de la cicla en Barranca Hermes a que se unen a estos eventos que son muy hermosos. El que va por primera vez, verdad, que quiere regresar, quiere volver y quiere seguir vinculado a estos eventos. Para este domingo el grupo de ciclistas espera regresar a la ciudad con la satisfacción de un nuevo logro grupal del Club Yariguíes. ¡Gracias! ¡Adiós!